La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que tras las dos operaciones de rescate que implementó la Secretaría de la Defensa Nacional para repatriar a los ciudadanos mexicanos atrapados en el conflicto bélico entre Israel y Palestina, se logró rescatar a 276 con nacionales, los cuales ya vuelan de regreso al país. Mexicanas y mexicanos con nombre y apellido, hijas, madres, hermanas, que hoy se reúnen en México gracias al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó Alicia Bárcena la mañana de este 11 de octubre en su cuenta de X. La operación que dirigió la Sedena se logró a través del envío de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a territorio israelí y, de acuerdo con la secretaría, en la primera aeronave fueron evacuadas 135 personas, mientras que en la segunda viajan 141 con nacionales. Dentro de las pocas más de 200 personas rescatadas se encuentra la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica que se encontraba en tierras judías previo a los Juegos Panamericanos, y luego de que milicianos del grupo islamista atacaran territorio israelí, las deportistas solicitaron apoyo del Gobierno de México a través de redes sociales para ser evacuadas. En tanto, se espera que ambos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con los mexicanos a bordo aterricen territorio nacional la tarde de este miércoles. Gracias. 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 Gracias.